Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré el final de bonificación 1 por alcanzar al menos el 100% de completado en Crash Bandicoot 4 It's About Time. Es una máquina apocalíptica, triunfa en los ascensores de todo el mundo. Tocará en el bar del hotel de 15 a 15.30. A Embryo lo atraparon y enjaularon al ser confundido con una ardilla voladora. Expuesto en el arte de la taxidermia, en la curiosa cabina de las curiosidades de Reaper Road. Oxide se enganchó a la cafeína, dada su necesidad por la velocidad, y se convirtió en el portavoz de una marca muy importante. Está en rehabilitación y sufre un divorcio complicado. Sin su maestro, los ayudantes de Cortex no tuvieron más remedio que cambiar de trabajo. Renovaron el dirigible y lo convirtieron en una tienda de mucho éxito, especializada en cristales curativos. Dingo Dile comenzó una franquicia, y Delicias Dingo se convirtió en la cadena de comida rápida e informal más importante. Pero de un día para otro cerró por un récord de infracciones sanitarias. El original sigue abierto, pese a la clausura. Tras varias expediciones con éxito a El Dorado, Shangri-La, Atlántida, y una breve aventura con un pringado llamado Smeltan Drake, Tauna ha puesto en marcha su vida para... revaluarla. Ha empezado a coleccionar recortes. Todavía no se le da muy bien, pero va mejorando. Después de fracasar a la hora de inventar el primer coche volador autónomo, Coco se convirtió en campeona de eSports. No olvidéis seguir a Coco la Molona y aplastad el botón de adorar. Los doctores Tropi no han aparecido por las dimensiones desde que Crash frustró sus planes. Pero hay genios malvados que son difíciles de evitar. Y en cuanto a mí, bueno, digamos que no me va nada mal.